De su cuenta, de su cuenta, de su cuenta, de su cuenta Con Llero Hernando Caso, doctorcito, la sentencia aproximadamente dos de la mañana Le preguntaba a Freddy a qué hora ocurrió Porque yo tenía sueño desde las nueve de la mañana Y como lo dije a mi hermano Cacheito Sabe que estaba invitando a Cacheito para algo que estamos creando Y le puse un texto que a él le encantó Y lo valoró mucho Le puse el Cacheo, te llamé Pero supongo que como humorista responsable Estás viendo el debate Le encantó eso porque sabe que hay que estar informado Estar informado Entonces, como a las dos de la mañana Estaba Iván en una habitación oyéndolo y yo en otra Lleva acá, pero tú estás a favor de los torcitos y yo de chiquito Que estamos separados Esta es la fiscalía y la defensa Tú eres el banquillo del acusado, soy yo Tú eres la fiscalía Entonces ahí nos unimos A ver los videos Sí, a ver los videos Ustedes pueden unir a otras cosas también No, no Pero se unieron a ver los videos Señor Mayor Sí Mira Fred Fred Oh, pa Y Se batean goza Se batean no debería cobrar en este elenco Porque él goza más que cualquiera Yo Yo te estoy diciendo Oye Esta calle No se va a reír Voy a silenciar mi voz Mira Entonces Freddy Casi dos de la mañana Muchas opiniones encontradas Muchas cosas que me llamaron la atención Pero me gustaría que tú Como un hombre que sigue estos procesos muy de cerca Me des tu veredicto Y luego yo te voy a plantear Algunos escenarios que he visto A ver qué te parece Mira, el otro día cuando hablamos en el otro podcast De ese caso No sé si yo te dije Ese caso ya se sabe O sea Ya ellos tienen el veredicto Ellos no lo dijeron el mismo día De la audiencia Porque a veces los jueces hacen eso Duran un día No, falla hoy Vamos, falla mañana Y dan muchas vueltas Y cosas Yo no sé que en el argot de En el argot de De las leyes Como es eso En el estrado Pero por qué pasa eso Pues yo creo que ya eso estaba claro Ya en ese juicio no había muchas cosas que decir Sí Ya casi todo estaba demostrado Supongo que Recuerda que yo te dije Que iban a repartir Porque eso sí te lo dije Que iban a repartir Por lo menos 50 años Entre los tres Me quedé algo corto Van ¿Tú te imaginas que yo Dice que te lo mando la palabra? No, estamos en YouTube Digo, para lo que hace Santiago Dale Para lo que se dice En alguna plataforma aquí Yo te dije Que eran como 50 años Y le dieron unos 65 años Entre todos Cadena perfecta para todito Repartido yo digo Yo creo que Es una pena Que estos muchachos Hicieran lo que Cometieran lo que hicieron Mucho más pena todavía Para la víctima Pero Hay gente defendiendo Y gente que dice Que no Que espérate Que no fue ellos Que no fueron ellos Señores Acaban de desmantelar una banda Esa era una banda delictiva Eso no fue un error Eso no fue un día Que ellos cogieron Y se inventaron eso Ya ellos eran reincidentes Porque era una banda Sabrá Dios Cuantos casos similares En cuantos casos similares Estuvieron ellos metidos Y uno no sabe Porque la denuncia Y el caso más feo Fue este Porque se supo Pero ellos eran atracadores De hace mucho tiempo Eso no fue su primer caso Claro No fue su debut Y si ellos hicieron eso antes Uno no sabe Ese caso no se sabe Aquí atracan a gente diario Y lo matan Y no sabe quién fue Eso te iba a decir Si ellos hicieron antes Y habían Asesinados Claro Y la gente está hablando Como que No es un atraco No es un atraco Es un atraco Es un delito Con arma de fuego Con arma para Porque De manera ilegal Todo eso es agravante No es lo mismo Que tú atracas a una persona Sin armas Con una pistola de juguete Con un cuchillo O con un arma de fuego Son tres agravantes diferentes Porque con una pistola de fuego Voy a matarlo Aunque tú no quieras Exacto Eso agrava el delito Claro Entonces esto fue Una trama organizada Porque eso es mentira ¿De qué? No, que nosotros no salimos a eso ¿Fue qué? Como que ellos salieron Y vieron el tío Y el muchacho Mostra acá a esos que están ahí Sí Ajá ¿Y quién te iba a creer eso, mijo? ¿Quién le iba a creer a ustedes Que ustedes son una banda? Yo pienso Que repartieron Esos años entre ellos 15, 20 y 20 15, no 30 20 y 15 30 le cantaron A chiquitos Yo creo que fueron 20 No Fueron 30 30 chiquitos O sea, es chiquito Y fue la condena más grande Chistecito ahí Eso da pena De verdad que da pena Todo lo que ha pasado Pero yo creo Que se hizo justicia Ahora vamos a ver En apelación Si pueden reducir Un poco las penas Con algunas cosas Yo no creo Que vayan a reducir Más de 6 meses A cada uno Porque lo que se me ¿Tú dices? Yo creo que sí Más de 6 meses Porque ese caso está claro Y ahí se sabe Lo que pasó Y hay un muerto Entonces no podemos Estar dando de paño tibio A esto Y Haciendo pensar a la gente O que la gente crea Dice que no Que se hizo porque La sociedad lo exigió Por presión social Por presión social Por presión social Nada más Y que eso Había que hacerlo así Porque se desmanteló Una banda más De delincuentes Que eran los tres Y cuando viene Había otro Y no lo sabe Te iba a preguntar Si tú no crees Que hay Si hay ramificaciones Si hay más gente De la banda Que no participó ese día Si esa banda Podría seguir actuando No Pero pueden ser Muchísimas cosas Porque esos muchachos En esos barrios Tenían tiempo Haciendo eso Y lamentablemente Mataron a ese niño Que Completamente inocente Y no se puede Eso no se puede quedar así Ni se podía quedar así Si el que lo quiera coger Que hay presión social Pues está bien Presión social Ahora no se hizo justicia Se hizo Si se hace justicia Y hay presión social Qué bueno Freddy ¿Qué tú opinas De cómo la justicia Exime de toda culpa Al taxista Por haber colaborado Y ayudado En esta investigación Tan compleja Tú sabes que Hay dos lecturas ahí Puede ser que se hayan Equivocado con el taxista ¿En qué sentido? En que él sí participó Pero que no estén Las pruebas de que participó Puede ser eso Ahora también puede ser Que es lo que yo creo Que él no participó Y lo metieron en ese bobo En esa vuelta Como dicen los muchachos Uy sí Yo creo que sí Que pudo haber sido así Porque Yo he conocido un motorista Que han quedado preso por droga Porque llevó a un tigre A comprar droga a un sitio Y ellos no sabían O que él O él tenía droga en sí Y lo estaban acechando Y le cayeron atrás No y a veces Y yo conozco casos De gente que van con droga En un motor En un vehículo Y cuando los paran Van presos los dos Y el que tiene la droga Dicen No, no, no tiene que ver Y le damos un motorista Y como quiera va Como quiera va Porque Eso hay que investigar Ahora Puede ser que tú Estás salvando a uno Para que el otro Pueda pregar Todo eso puede pasar Todo eso Eso se puede dar Las dos cosas Que él sí haya tenido que ver Pero No ha encontrado Ningún tipo de prueba con él Y lo que él dijo Era lógico En los interrogatorios En los relatos En los relatos Que él Dio En los interrogatorios O sea que lo Interrogan Aparte a cada uno Y todo eso Lo mezclan Entonces Entonces si quedó bien Y Si también se hizo justicia Con él Que bueno Si él no tuvo nada que ver Con eso Que bueno Que lo descargaron Exacto Porque si no se hizo nada Si él quedó libre Con él también Se hizo justicia Se hizo justicia con él Claro que sí Su libertad Esa fue su justicia Esa fue su justicia Pero No te llama la atención Que supuestamente En las conversaciones Que plantea El mismo ministerio público Dicen que Como la confianza Entre el doctor Sisto Doctor Sisto Entre el doctor Sisto Doctor Germación abogado Doctor Sisto Entre el doctor Sisto Y Y el taxista Ve a buscar a fulano ¿Dónde estás? Ve a buscar a fulano Mira Puede ser que Su taxista de confianza Pero puede ser Porque Una cosa Es que tú seas Mi taxista de confianza De verme a buscar a mí Ve a buscar una jeva O ve a buscar A un delincuente Porque Yo puedo ser taxista De cualquiera Pero tú siempre me mandas A buscar a una jeva O a un pana Pero tú me tiras A dos de la mañana Para que vaya Con un tipo Que Rafa Haga mistake Que rabia A lo mejor no lo sabía No lo conocía El taxista No puede ser Te hiciste alemán No Pero tú sabes Que a veces Uno se sorprende Con cosas Que uno se da cuenta Que fulano Ten esto Que fulano hizo esto Que fulano hizo aquello Que raro Yo no lo había notado Puede ser Puede ser Y como que ahora Hay que darle El beneficio de la duda ¿No? Claro Así ¿Qué me duele En este caso? ¿Qué te duele? Otra vez Freddy Hay mucha gente insensible Mira La madre de Joshua Sale De la sala Sale de la sala Se dice sale de la sala Porque después Sale de la sala Sola Está por un nacho Sale de la sala Y cuando Está afuera La prensa le aborda Y le preguntan Que cómo se siente Ella dice que sí Que se siente bien No del todo Pero que se hizo justicia Freddy Yo quiero que tú veas La cantidad De loco viejo Comentando Claro que se hizo justicia Usted va a gozar ahora Con esos cinco millones Los terapiñepidos Ejecutando Lo que saben hacer Freddy Pero la pregunta es A los estúpidos Que comentaban eso ¿En qué momento Se le olvidó Que a esa señora Le mataron un hijo? O sea Yo sé que De todos esos comentarios Mucha de esa gente Que comentó También tiene hijos Ahora te pregunto Yo a ti Si tú tienes hijos ¿Tú venderías Un hijo tuyo Por cinco millones? O sea ¿Tú estarías contento De que te maten Que te maten un hijo Y ten cinco millones? Te consolaría eso Te consolaría Te alegraría Porque poner como Que ya está alegre Ahora se va a dar otra pregunta Si tú no tienes hijos Para que no quede Fuera de la pregunta Ok Tú eres hijo Tú no tienes hijos Pero si estás en el mundo Pero si estás en el mundo Eres hijo de alguien Te pregunto ahora ¿Tu mamá? Estaría contenta Si a ti te matan Y te dan cinco millones Y a ella le dan cinco millones de pesos Coño no sea tan bruto O tan bruta No es una cosa Es que No obliga a opinar No obliga a opinar Adelante Freddy Hay opiniones que tú dices ¿Pero para qué estás opinando? ¿Pero para qué abres la boca O escribes Para decir un disparate así? Lo que pasa es que Las redes están llenas De tarapiñepidos Que Aparte de que Lo único que saben ver Es dinero Que creen que con dinero Se vive Se resuelve todo Se resuelve todo Y se vive feliz de la vida Claro El dinero ayuda Pero que no te matan A un hijo Solo de dinero Eso no Eso no Eso no consuela nunca Nada Ni cien millones Que le den Cien millones del carajo Además Esa demanda Tampoco te van a dar cinco millones Es una parte de eso Que te van a dar ¿Y de qué le sirve? Se lo va a llevar a la tumba A los cinco millones Al muchacho Mira mi hijo Lo conseguí con tu muerte Cinco millones O sea Son cosas Con comentarios Que no deberían Hacerle caso Como gente Que yo he visto En algunos comentarios Que Como que abusaron Con los torcitos Los muchachos Oye Se olvidan Como que ellos Mataron a un muchacho Como se olvidan Que hay una muerte Que hay una víctima Buena pregunta ¿Qué dijo? Buena pregunta Se olvidan de eso Como que Ahora Ah no Pero no debió Como Ah pero mira Si pero que si no fueron Si no fue Como que son Las víctimas Están abusando De esos niños Que cometieron ese error Y como te decía ahorita Ese fue un caso De otros que ellos Ya cometieron Sabrá Dios Si le caen más años No pueden investigar De darle para atrás Lo que pasa es que era Con ese caso Que estaba juzgando Pero era una banda Que era reincidente Con armas Con armas mortales Además de fuego Entonces Esa gente Esos muchachos Lamentablemente No tienen ningún tipo De defensa No importa lo que usted crea Que fueron Que no Esos niños No tienen ningún tipo De defensa Hicieron eso Hicieron más Esos niños Vamos a decirle muchachitos Muchachitos inocentes No tienen ningún tipo De defensa Porque ese no fue Su primer caso Eso no fue un error Eso no fue Que pasó Fortuito Caramba Mira Hice esto Yo sé que lo hice Pero fue sin querer Nada de eso Fue sin querer Planificado horas antes Pero claro Y bien planificado Que si no hubieran matado A ese muchacho Atracan a todo el mundo ahí Y sigue normal la vida Bebiendo viejo romo Y prendiendo velita Los dream Pausa De su cuenta De su cuenta De su cuenta De su cuenta Conyer a la lenta